buenas amigos bienvenidos partidito entre el arsenal ante el chelsea vamos a dirigir al arsenal hoy con el equipo tal como está tal como viene no le vamos a hacer más cambios que formar por lo mejor que tenga algo así como un término medio bien ahí nos vamos a este partido que es una especie de match prediction de esta fecha de la premier league que se nos presenta con estos dos equipos que bueno el arsenal viene primero y el chelsea que viene tercero 35 y 33 puntos respectivamente y realidades bastante diferentes tenemos al equipo de mogulinho que viene de perder un partido con el sanderlanda del equipo de gustavo collet el celeste que le dio vuelta el partido último último minuto del alargue en la capital guana y el arsenal que viene de perder partidos importantes viene de perder con el nápoles primero por la champions league hace un par de semanas en el cual fue goleado y con cual goleada fue perdida la primera posición del grupo que tenía asegurada por ende no fue primero fue segundo en el grupo y el segundo le tocó jugar con un primero de otro grupo y ese primero de otro grupo fue el equipo de pep guardiola el mayor munich venían medio noqueados por eso y jugaron con el manchester city el equipo de pellegrini que les encajó seis y este no debiese jugar pues me dieron dos partidos por mostrarle el dedo medio y bueno estamos aquí ante el chelsea y otro que no debiese jugar es ashley cole ashley cole lo han pillado en una fiesta del arsenal de sus ex compañeros en una fiesta de navidad y ha pasado que moussa enfadado por eso cosa que le encuentro razón no puedes andar celebrando fiestas navideñas con el equipo que vas a jugar en contra tres días después y en base a eso le ha dicho que no juega eso lo dice el gossip futbolístico vamos a ver qué pasa en el partido realmente o si el giro no puede giro darse la vuelta salida excelente de lejos el remate y se venía complicada la mirada además se elevó se veía más peligrosa desde el lado desde el costado de la cancha entonces 0 a 0 7 minutos la mirada va a ser muy bien o si o si me para Gualco Gualco para Giroud aguanta la Giroud aguanta la Giroud aguanta la Giroud uy maldita bestia como es posible que no seamos perdidos el gol ante el Chelsea ahí estamos a punto muchachos muy cerca bien este partido generalmente en la historia futbolística este par de equipos de buenos partidos y de varios jugadores en la Premier no hay especulación siempre los equipos quieren ganar bien Rosicky pelotazo hacia adelante pues si es mi movimiento si es mi condesera mucho ya no pudimos salir con que si va a molestar la Frank y la vamos ya un error de cálculo excelente muchachos mesut el once o si excelente despierto y las atentísimo el surdazo adentro no más el 1-0 para los garrers bien muchachos este partido se dice jugar de local el francés aguantamos hasta el final después nos salió 6 y afortunadamente estábamos ahí justamente mi base es con su nuevo frito sí al 23 del primer tiempo y eso es peligroso y de un jazard El Dino Hazard quería pasar Quería pasar todavía de él Más incisivo se pusieron los del Chelsea Bien, bien, Bacari Ramírez Plota Uh, pasó el norocho Muy bien, muy bien mordido el disparo Porque eran Gibbs A la banda para aquí, eran el mismo Santiago Sorla Se van a poner a hacer trabajos en mi casa Y va a haber boche, al parecer Seña No pudimos con Gibbs Estamos poniéndole más atención en eso Vamos a 40 minutos, atento, muchachín Uh, lo dejamos pasar, que jodida que estupides No, 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 no se equivocaba, vamos ahí Descuelga este, excelente Gibbs Despeja más Despeja, despeja Muy bien, Santi Casorla en el control Hacia el centro con Jack Se nos viene el contragolpe Santi Qué estupidez Al final desperdiciamos eso Desperticiamos la última oportunidad 1-0 los Gunners Ante el Chelsea Partido Desbalanceado A favor de los Gunners Mucho mejor posesión Mucho mejor las llegadas Hasta el momento Vamos Aguanta Aguanta a Cali Vamos, quebrito, aguantale A Terry, moléstalo Vaya molestando Haciendo precios, muchachos Tiene que estar con las neuronas Viendo El francés y el portugués Mourinho y Ante este partido Se juegan la punta Muy interesante match Respecto a El bajón con el que viene El arsenal Uy, que quedó casi De ahí Y pides Muy bien el francés El Chelsea Con Gibbs Vamos Gibbs Avanzalo más Son ticas otra Ay, que jodido Es nuestra Todavía Es nuestra Todavía Esas son las cosas Que puede Esa pillada Ivanovich Ha pisado Darle ventajas Al contrario Parece que Neta Se salvó El juez Se ha pegado Con el núcleo Un rodillazo Vamos de lejos Todo de cerca De cerca Para Jack Lips Vamos, muchachos Y a Chile Ashley Focín Coal No te odio No te odio Ahí Shirley Estuve muy atento Al despeje Normal Me siento Si Jack Vamos 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 Tío No te pones Uy, que estúpida Nos mandamos Al final Un tirito Para ti Un guay Arrancando Del lateral Hacia adentro Nos apuramos Demasiado De bien Se va a haber Esperado un poquito Más Haber enganchado Hacia adentro Darnos la vuelta Y destino Chase Que ganó Lampo Roy De 67 minutos Terry Acabamos de jugar Un partido Con el Inter Que también Juega esta fecha Por el calcho Con El Asimilán También Con Mucho Vértigo Vamos Atento Ahí Rosicky Que pierde Con Eden Hassan Vamos Francés La cal Sería Rosicky Con Jack Gibbs Vamos Gibbs Quieren Santi Que cerra Excelente El 7 Romírez Complicado Match Muchachos Estos del Chelsea Bien Bien Mourinho Para sacarse Presión Dice que Este equipo Del Chelsea Actualmente Como él ha llegado Hace Semestre Nada más No tiene No tiene El potencial Necesario Para Pelear Nenún Temperato En los cuales Está Compitiendo Están poniéndose El parche Antes De la liga Bien Aquí no queda Nada Y nos Está Disputando El balón Del Chelsea Mucho Mucho La cuestión Es que va Dos puntos Abajo El Chelsea Estaba Por quedar Puntero Vamos Giroud Aguanta Giroud Giroud Uy Giroud Excelente Fucking Francés El 2 a 0 Para Gunners Con el 12 Only Beer Fucking Giroud Bien Bien Franchute Bien Esperemos que Para el 12 Y gusto De los hinchas Del arsenal Se produzca esto En la realidad Pero Esto no es nada Más que ficción Vamos a ver Qué es lo que realmente Sucede En esta fecha Bien Hasta el fondo Nomás Con Giroud Pasando encima De Gahill Terry Sech Y gol Al minuto final Casi Rosicky Rosicky Contigo Walcott Demoramos Demasiado Contigo Walcott Bien Bien Estuvo Ashley Tres más Ha dicho El referee Vamos Mesut Ausente A pesar Del gol Bakari Que la saca Con la mano Hacia el Francesco Schelsen Y esto se va a terminar Dos a cero Así es Más Un Mustazo Los Gunners Dos Los Blues C Partido Bueno No No estuvieron ahí Los del Chelsea Casi Cero Oportunidades Una Nomás Un tiro A puerta Ni siquiera A puerta Bien amigos Muchas gracias Por estar Muchas gracias Por la sintonía Por los comentarios Y nosotros Nos vemos En un próximo video A estar atento En esta fecha A este partido Y al Del AC Milan Con el Inter Que también está interesante Por Por la historia Más que nada Bien Que estén super Chau 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 Chau